No me queda más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguantar bien mi derrota Y brindar de felicidad No me queda más que por regreso y se diga Una insibilidad y esto que muere amor Lo que hoy llegas, lo que dices que nunca pasó Es el más dulce recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guaridaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Yo tenía una esperanza en el bordo de mi alma Que un día te quedaras tú conmigo Y aún guaridaba una ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amigo Y aunque viví enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo, el más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bellino, fue lo más bellino Fue lo más bellino Fue lo más bellino